Bienvenidos a Fremont High. Tú estás con buenas personas quienes te ayudarán a dar lo mejor de ti. Sabemos que estando en una nueva escuela y un nuevo país puede dar miedo. Pero tú tendrás a los mejores maestros y mucho apoyo. Si usted necesita ayuda, por favor pregunte. Todos en el programa de NEST quieren verte triunfar y alcanzando tus metas.